La Comisión, en especial, simplemente optó que por primera vez ninguno de los representantes o ninguno de los candidatos entrara para poder estar en el conteo. Solamente va a ser la Comisión. Porque así lo decidió, eso fue lo que nos dijeron. Esa es una irregularidad, ¿no? Bastante irregular, porque fue de forma muy autoritaria. Entonces hay que esperar. No sabemos, realmente nunca había pasado esto. Por primera vez, se llegó más del 50% del alumnado. Fueron más de 500 votos. Y simplemente nadie va a poder pasar. Ahora, entonces hay que tener fe. Sí, supongo ya. Bueno, miren, ¿eres? David Prado. ¿Qué compites? Para Consejo de Campus. Sí, de Campus. Así es.